Que me des un cariño como el mar las olas Como luna y la noche vida que me siempre miran todas Estrenita de la noche Dime cómo, cuándo y dónde Cuándo y dónde Muestra de pie al horizonte Se vistió de azul y se hizo el cielo Que me des tu cariño para yo que me dame Un minuto me va esta vida para enamorarte Que me des un cariño como el mar las olas Como luna y la noche vida que me siempre miran todas Que me des un cariño como el mar las olas Que me des un cariño como el mar las olas Que me des un cariño como el mar las olas